Era ir para allá porque había pasado el señor de nuevo Mientras yo lo intenté Estoy haciendo lagartijas para calentar un poquito Regresó y me dijo que no había nadie, que todo estaba seguro Que ahora sí fuéramos a patinar juntos ¡Claro que sí! Avancé un poquito como pude, pero se dio cuenta que no sabía Así que se ofreció a ayudarme